Después de que se ha concluido la fase de la resolución de las impugnaciones, se tiene que, aún en cuatro departamentos, no se cuenta con damas abogadas que habrían transitado satisfactoriamente la fase de verificación del cumplimiento de requisitos comunes y específicos. Tengo que resaltar que este evento simplemente afecta a cuatro departamentos que son parte del Tribunal Constitucional. El resto del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental no tienen mayores contrapuntos. Entiendo que en el caso del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental la cifra se está acercando a los 100 memoriales que habrían sido presentados y en el caso del Tribunal Supremo y del Constitucional entiendo que se ha superado los 180. Gracias. 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 Gracias.